Don Coyote Por esta invitación Vámonos pa'lante A la noche a día Que si no me conocen Vámonos pa'lante Yo no sé que suena a todo Pero no me gusta nada Esto no me llama así Yo no lo aguanto Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Vamos a dar un beso Que nunca se me lo vi Que ya no sé Hay que ver más bien Si estamos en la noche Si estamos en la noche Si estamos en la noche Si se vuelve el novio o se vuelve a parar Y aquí ya no hay que ir a mañana Si te vuelvo a ver, si me vuelvo a parar La respiración, volverte a bailar Si tú sabes que te voy a parar, que te voy a parar Cuando yo te envío, te muerdo la boca Solo quiero verte, bailando sin boca Venga, no me caer, no me caer Vámonos a parar, que nadie me caer Si no me volví, vámonos a ti Si no me suena a poco, me vuelvo a nunca tanto Esta idea más sencillo, no me caer Vámonos a parar, vámonos a partir Vamos a dar un beso, mientras se me permite Si quieres algo serio, hay que ir a mañana Si somos loros o somos calma Si somos loros o somos paz Tranquilo, hay que ir a mañana Si somos loros o somos calma Tranquilo, hay que ir a mañana Si somos loros o somos calma Si no me suena a veces, me da un beso Contigo siempre hay que ir a tener dos Si no me caer, no me caer, no me caer Tranquilo, hay que ir a tener dos No me caer, no me caer, no me caer No me caer, no me caer contenta laansen Si no me caer, no me coer Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no la aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l tío Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Vámonos a los besos, que nunca salta de mí Gracias por ver el video.